Nena me enamoraste a mi Y que hago si solo pienso en ti Tu boquita, yo no olvido Tu me mira, yo te miro Tu boquita, yo no olvido Tu te tiras, yo me tiro Desde hace tiempo que quiero ver Solo tu cuerpo conmigo de Y yo te quiero en mi presente Porque la amo sola a usted Desde hace tiempo que quiero ver Solo tu cuerpo conmigo de Y yo te quiero en mi presente Porque la amo sola a usted Porque la amo sola a usted Cuando tu vienes de las cuatro paredes De tu menina y me siente y me tiene Sabes que eres mi deseo Cuando te veo te pones preciosa Sabes que eres tu mi reina Yo quiero contigo de nuevo mi hermosa Cuando te veo te voy a despertar Conmigo tu sabes que hacer Que esa mujer me va a beberte Quedas conmigo hasta el amanecer Estar conmigo muy bien Y olvídate de esto Que esto pase lento Nena me enamoraste a mi Y que hago si solo pienso en ti Tu boquita yo no olvido Tu me miras yo te miro Desde hace tiempo que quiero ver Solo tu cuerpo conmigo ver Y yo te quiero en mi presente Porque la amo sola a usted Desde hace tiempo que quiero ver Solo tu cuerpo conmigo ver Y yo te quiero en mi presente Porque la amo sola a usted Y yo te quiero en mi presente